... Compartimos ahora con ustedes una noticia que careció de la suficiente difusión con la trascendencia que realmente tiene para los tamberos. La Cooperativa Nacional de Productores de Leche, CONAPROLE, mantendrá el precio de la leche a sus remitentes. En declaraciones al programa Lechería en Uruguay de Radio Oriental, se anunció por parte del presidente de CONAPROLE, Gabriel Fernández Seco, que se mantienen los parámetros de valorización para los meses de febrero y marzo. Atento a la situación de déficit hídrico, emergencia agropecuaria, el primer trimestre del año tendrá entonces los mismos parámetros de valorización de sólidos, por tanto se mantiene el precio. Dependiendo del tipo de cambio, a priori, los valores promedio, enero, en pesos, 16.30 por litro y en dólares, 0.41. En febrero, 16.87 por litro, 0.43 de dólar. Y para marzo, 17.35, lo que corresponde a 0.44 dólares. Esto le da al productor un horizonte en cuanto a los ingresos y es muy importante en la toma de decisiones, dijo el presidente de CONAPROLE, Fernández Seco. Recordó que los precios internacionales han bajado, pero CONAPROLE ha tenido la posibilidad de colocar en Brasil partidas a un precio distinto a los precios internacionales y fundamentalmente diferentes a los que se manejan a nivel de Fonterra. Cambiamos de tema, el embajador chino y el ministro de Ganadería informaron que se explorarán posibilidades de exportación de productos avícolas al país asiático. Tras una recorrida por diferentes establecimientos que componen la cadena productiva avícola, señaló el ministro Fernando Matos que el objetivo fue conversar sobre el impulso de un rubro productivo con alto impacto social, tanto en Canelones como en Montevideo. El embajador Wang Gang por su parte remarcó el gran avance en las relaciones bilaterales en asuntos políticos, económicos, culturales y comerciales. Escuchamos primero al ministro y luego al embajador de China Popular. Tenemos la cadena avícola uruguaya, que es una cadena que tiene un diferencial en función de la calidad de su producción, la sanidad de sus productos, la trazabilidad que aplica y los sistemas de control que por parte del ministerio aseguran los parámetros de calidad y no cuidad de acuerdo con las normas internacionales. Y en ese sentido también está la demanda china por proteína animal, ya tenemos una presencia fuerte en carne bovina, en carne ovina, y tenemos las habilidades solicitadas para el producto de carne aviar y carne quina, que son dos rubros importantes de demanda y que serían muy apreciados en China. Y por lo tanto, como estamos dando los pasos finales junto a las oficinas, el GAC, que es la oficina de aduanas y servicios sanitarios de China, estamos avanzando en este intercambio para poder habilitar el producto y habilitar las plantas. Por lo tanto, entendíamos que era oportuno, justamente en esta fecha tan especial del relacionamiento bilateral, generar esta gira visitando plantas de producción, plantas de crianza de engorde y también molinos que producen los alimentos con el balanceo necesario para la producción, y conversar de todos los temas que tienen que ver con las posibilidades de impulsar este rubro productivo, pero que también tiene alto impacto social tanto en Canelones como en Montevideo. Así que seguramente estaremos yendo este año, lo conversamos con el embajador previamente, tal vez en el mes de abril, en la primera visita de China, hace más de 4 años que no hay intercambio de autoridades entre los principales socios comerciales que tiene Uruguay, pero en relación a China es el principal mercado que tenemos, y por los temas de la pandemia mundial no hemos podido viajar, y evidentemente creo que es oportuno ahora restablecer estas visitas que son tan importantes para avanzar en lo que son la mejora de los protocolos, mejorar las condiciones del comercio, y afianzar el relacionamiento bilateral que va mucho más allá del comercio, y sí generar todos los factores que afiancen la amistad entre los dos pueblos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Ministro Matos por la gentil invitación para visitar el día de hoy la granja Tres Arroyos, una fecha tan especial para Uruguay y China, porque justamente hace 35 años, un día como hoy establecimos relaciones diplomáticas, han sido 35 años de un gran avance en las relaciones bilaterales en todos los terrenos, tanto político, económico, comercial, cultural, entre otros. El año pasado logramos un crecimiento sustancial en nuestro comercio bilateral, o sea, combatiendo todo, o sea, contra viento y marea de la pandemia, hemos podido lograr un volumen de 7.500 millones de dólares, batiendo un nuevo récord histórico con un superávit para Uruguay de 1.500 millones de dólares. El comercio bilateral del año pasado fue 60 veces mayor que el de 1988, año del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. China se perfila desde hace unos 10 años como el primer socio comercial de Uruguay y el primer mercado también de los productos más importantes de exportación uruguayos como la carne, la soja y muchos productos que están a cargo de mis formatos. Cabe destacar que en noviembre pasado habitamos también el sorgo uruguayo para el mercado chino y un nuevo frigorífico, la Trinidad en flores. Así que el mercado chino es un gran mercado para Uruguay y esperamos que en el futuro podamos habitar también mayores productos uruguayos para el bien del pueblo chino y también para el pueblo uruguayo. Así que, bueno, con esta visita vamos a comenzar también con un nuevo camino para explorar posibilidades de la exportación de los productos avícolas uruguayos. En el caso de la producción avícola, ¿es todo el pollo entero, digamos, o es por parte? ¿Qué es lo que quieren? No, creo que la carne aviar en China es el segundo mercado de consumo de los chinos y existe una gran demanda. Por ejemplo, recién visitamos el frigorífico y pudimos contemplar las garras, las garras que son muy apreciadas en la parte de Cantón, en el sur de China, incluyendo Hong Kong y Macao. Tienen una gran demanda y son muy apreciadas. Así que espero que se pueda exportar cuanto antes las garras uruguayas de muy buena calidad.